Pasa, pasa, si te lo tengo todo preparado ya. Bueno, la gente, perdón, la gente que me quiere mucho me dice Marda, de cariño. Voy a empezar a contar cómo va a ser mi vida antes, pa' después de mi operación. ¡La papaya, la mamá ha embatido! Me dijiste que es donde yo viví, ¿verdad? En Valladolid. En Casa de Magdalena nunca puede faltar el olor, las velas. Y también para los muertos. Tú sabes que yo perdí a mi mamá cuando yo nací, ¿verdad? Tú no sabías eso. Esta. Esta es mi abuela Fefa. La razón de mi vida. La mujer que me crió. La mujer que me dio la vida. Bueno, no la vida porque ella es la mamá de mi mamá. Pero cuando yo nací, acuérdate que yo perdí a mi mamá al nacer. Quedé conmigo, ¿verdad? Y fue mi abuela quien me crió y por la que vivo y por la que trabajo y a la que le mando todo pa' Cuba. Y a la que no le puede faltar nada. Mi abuela Fefa, te la presento. Hoy tiene 93 años y cuida a mi tía, que se llamó Linda, que tiene 75. Una vaga del carajo. Esa ni trabaja. Se la pasa sentada completamente en el portal en Cuba. Meciéndose en el sillón. Pero mi abuela Fefa, mi abuela Fefa, si mira, siempre la atiende. Le da los glumes, le pone a comer, le da agua de comida. Ay, Dios mío. Ha sido mi abuela quien me educó, quien me enseñó las cosas buenas y también las cosas malas. Quien me dijo, Linda, esto es lo mejor pa' ti. Y tú elige lo que quieras hacer en la vida. Y esto me lo mandó mi abuela Fefa, mi directico desde Boyomams. Mira. Y es mi ventilador. Mira esto. Es que tú crees que no funciona. Oye, no te estés haciendo el perretú. Espera. Ay, chico. Ah, por eso fue que mi primo Piti utilizó esto. Es porque aquí no hay corriente. Ay, Dios mío. Ay, chico, que no está conectado. Después dicen que los guajiros. No, chico. Aquí no hay corriente. Muchachis, cobran 1.300 dólares por el efficiency este. Y hay tomacorrientes que nunca, a veces ni siquiera funcionan. Espera, no voy a hacer que... Ay, coño, se descocotó. Espérate. Mira ahí. Esto sí, yo no puedo dormir. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo dormir sin la bulla del ventilador. Vaya. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Siempre me duele. No, porque tengo aquí un dolor aquí en las piernas ahora mismo. Ay, voy a aprovechar y me voy a acostar en el aguacate. Mira, te quiero presentar mi cama. Como me quiero operar, lo que no podía faltar era el aguacate. Qué lío tengo yo con las piernas. ¿Para qué te voy a decir? Ay, culi. Ay, mi madre santa. Espérate. Ay. Así es todas las noches. Cuando yo me acuesto. Ay, perdón. Ay, pero no puedo contar un momentico. Las varices, que de verdad es algo hereditario que yo traigo desde que yo soy niña. Porque esto lo ha sufrido en mi familia todo el mundo. Mi primañica, todo el mundo, todo el mundo. Mi abuela, Fefa, Sarita, Pititi, Tequito, todo el mundo. Ay. Es Susana. El ojo soy yo, Susana. Y me vuelan un poquito las piernas. ¡Oye! Sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad que hubiera la cita? Era la cita que tenía que ir con la muchacha, la coordinadora. Gratis, ¿verdad? Sí me dijiste. Ajá. Ay, Susi. Pero bueno, tengo aquí el muchacho de reality. Hay miedo que ustedes todos lo quieren hacer juntos. No, no, no. Ay. No, Susi. No estoy brava. Al contrario. Estoy bien contenta. Tengo al muchacho aquí que están grabando todo el proceso de la operación y todo. No, no. Ay. No, Susana. Para eso. No, para eso porque yo no me voy a poder operar de eso ahora. Ay, Susana. Si yo lo que necesito es un ginecólogo para las varices. ¿Cómo? ¿Ginecólogo para las varices? No. ¿Cómo es? Angiólogo. 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 Chica, que me confundo siempre. Ginecólogo, digo todo. Todo le digo ginecólogo. Sí. Un angiólogo para las varices. Porque mira, Susana, yo tengo una varice que me sale aquí de la ingles y me llega al dedo gordo del pie. Y eso. Fíjate que estoy aquí tratando con el muchacho. Me da tremenda pena, me lo meto, va a acostar en el aguacate. Yo tengo un aguacate. Sí. ¿Quién? Ahí hacen las varices. Yo dije, me voy a operar los párpados, pero el día antes de la operación de los párpados yo amanecí con mucho dolor en las piernas y entonces cuando me toqué tenía muy inflamada una aquí, una vena. Y yo le iba a pinchar con una aguja, menos más que llamé a Susana. Y le dije, Susana, me voy a pinchar. Y me dijo, no, 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 no te toques las venas ni las vírceras ni nada. No, que diga las varices. Y así me lo confundo. Las varices ni nada. Que aquí en MyComedy también te pueden operar las varices. Ay, buenísimo, Susana. Claro. Ay, gracias, mijo. Qué clase de persona este camarógrafo. Oye, qué bueno, está chiquita. Oye, pero tú me tico. Ay, coño. Oye, Susana, pero tú estás ahí. Escúchame. Tú estás ahí ahora mismo. En la clínica. Ay, espérame, Susana. Espérame, que te voy a apagar la vela. Oye. Oye. Espérame, mami. Niña, pero cómo no voy a ir. No, no, pides de los párpados. Los míos, que me operan ahora las varices. Dale, sal. Ay, chico, apaga la cámara. Como verías, tú tienes eso. Apaga la cámara. ¡Susana! Gracias por venir hoy. Mi nombre es Luke Gutwein. Es un placer conocerte. Sí, porque yo no tengo la tiroides. A mí me operaron de la... Tiroide. 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 Qué bonito usted. ¿Es casado? Do you understand? Am I tired? No. No, it says you're beautiful if you're married. Oh, okay. I am not available. I am not at all. I am not here. Hell is home. No. Gracias.